Bienvenidos y bienvenidas queridos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la licenciada Celia María Aguiluz del municipio de El Progreso, departamento de Lloro. Les impartiré la clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Este día continuaremos con la lección número 37 Biodiversidad y hoy haremos un repaso de la clase anterior. Espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Lección número 37 Biodiversidad. Hoy realizaremos una actividad de la clase anterior, pero antes realizaremos un repaso. ¿Qué es la biodiversidad? Recuerdan que hablábamos que la biodiversidad biológica se refiere a las diferentes formas de vida que habitan en el planeta o una región determinada. Es la variedad de organismos vivos que viven en el planeta y comprende tres aspectos. ¿Recuerdan cuáles son esos tres aspectos? Diversidad de ecosistema. Muy bien. ¿Cuál es el segundo aspecto? Diversidad de especies. ¿Correcto? Y la número tres. Diversidad genética. Muy bien. Prestaron atención. Entonces, esos son los tres aspectos de la biodiversidad. También hablábamos sobre en qué consiste la biodiversidad. Recuerdan que la biodiversidad, hablábamos, que consiste en la cantidad y variedad de ecosistemas, ya sean bosques, desiertos, praderas, ecosistemas donde el suelo es fundamental para desarrollarse, o ecosistemas acuáticos. Recuerdan, donde los organismos han desarrollado diferentes formas de, muy bien, de sobrevivir. Y tenemos los lagos, las lagunas, ríos, mares y océanos. Exactamente. La biodiversidad biológica consiste en todo aquello que nos rodea, que son plantas. Las pueden observar ahí en la imagen. Plantas, animales, lagos, mares, océanos, etcétera. Y es nuestro deber cuidar y proteger y respetar a nuestro planeta. Pues, de nosotros. De nosotros depende que siga creciendo y que siga existiendo. Ya que si no lo cuidamos, más animales podrían estar en peligro de extinción. La contaminación seguiría aumentando, el calentamiento global seguiría en su curso. Por eso es importante cuidar nuestro planeta. Yo sé que ustedes ya tienen conciencia sobre esto, ¿verdad? Y hablemos sobre, ¿verdad? Miren, la biodiversidad biológica consiste en todo aquello que nos rodea. Y qué hermoso, ¿verdad? Es nuestro planeta. Ver esos lagos, esos ríos, esos mares y esa naturaleza hermosa. Muy bien. La taxonomía, ¿verdad? Hablábamos también sobre la taxonomía. Que se utiliza para dar un qué. A cada ser vivo. Muy bien. Un nombre a cada ser vivo, ¿verdad? Las formas de vida son clasificadas por la agrupación de organismos según sus características en dominios, reinos, filos, clases. Ahí tenemos la imagen. Familia, géneros y especies. Para dar a cada ser vivo un nombre científico. Se utiliza un sistema binomial que consiste en la combinación de dos palabras escritas en latín. El primer nombre es el nombre genérico o género. Recuerden que hablábamos esto en la clase anterior. Y el segundo es el nombre específico. Es el nombre científico. Por ejemplo, el nombre científico de la guacamaya roja hablábamos es... ¿Recuerdan? Muy bien, Aramacao. Y observen la imagen. Pues ahí está el esquema muy bien explicado sobre la taxonomía. ¿Verdad? Sobre lo que se utiliza para dar ese nombre científico a cada especie. Muy bien. Continuemos repasando sobre qué es una especie, ¿verdad? Se llama especie. Miembros de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse entre ellos. Y que su descendencia también es capaz de reproducirse. Muy bien. Esa es... Eso es una especie. Continuamos con... Un ecosistema. ¿Cómo se establece un ecosistema? ¿Alguien sabe cómo se establece un ecosistema? Muy bien. Se establece por las interacciones entre los organismos y el medio en que se desarrolla. Para alcanzar una estabilidad, los organismos pasarán por fase de evolución y adaptación, que hablábamos que es muy importante. Entonces, hemos repasado qué es la biodiversidad, en qué consiste, porque yo sé que ustedes prestaron mucha atención a la clase anterior. También repasamos qué se utiliza para dar un nombre a un ser vivo, ¿verdad? Y también repasábamos qué era una especie y terminamos hablando sobre el ecosistema. Entonces, vamos a realizar una actividad. Entonces, en este momento vamos a valorar lo que hemos aprendido, ¿verdad? En la clase anterior y en el repaso que hicimos hoy. Entonces, vas a buscar tu cuaderno de ciencias naturales y va a escribir en su cuaderno de ciencias naturales las siguientes preguntas. Usted lo va a contestar según lo que ha aprendido. Pregunta número uno. ¿Qué es la biodiversidad? Usted va a contestar en su cuaderno qué es la biodiversidad. Está bien fácil la pregunta. Tenemos la número dos. ¿En qué consiste la biodiversidad? Esta es la pregunta número dos. Pregunta número tres. ¿Qué se utiliza para dar a cada ser vivo un nombre? Pregunta número cuatro. ¿Qué es una especie? Y pregunta número cinco. ¿Cómo se establece un ecosistema? Hemos repasado lo de la clase anterior, así que yo sé que ustedes han prestado mucha atención y va a ser muy fácil contestar estas cinco preguntitas. Recuerda que te queremos estudiando en casa y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho.